señores de colombian trucker saludos cómo estamos cómo vamos 9 de julio del 2021 tenemos por aquí por españa las 8 y 33 de la tarde tienen ustedes por colombia ahora mismo la 1 y 33 de la tarde acaban ustedes de almorzar saluditos para todos de la ala z bendiciones luis suárez martín carvajal todo el componente de colombian trucker aquí estamos dándole saluditos buenos días